Vamos con más información esta noche, nos honra con presencia, Álvaro Cetina Puerto, subsecretario de Innovación y Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional del Gobierno del Estado. A ver, un gusto darte, buenas noches. Antonio, buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven. Platícanos de este tema de la mejora regulatoria, que en castellano, ¿qué quiere decir? Mejora regulatoria en el Gobierno del Estado, lo entendemos, como respetar el tiempo de todos los yucatecos y de todas las yucatecas, con trámites rápidos, sencillos, ágiles, con los menores requisitos posibles, y que existan las menos interacciones también posibles entre el Gobierno y los ciudadanos. ¿Menos burocracia? Menos, más eficiencia, más que menos burocracia, digo, porque al final todo se tramita, se traduce en un tema de eficiencia institucional, digo, podemos ser muchos burócratas y seguirlo haciendo lento, o puede faltar muchos burócratas y que se vuelvan cuellos de botella, ¿no? Oye, Álvaro, pero coméntame algo, ¿cuántos son lo mínimo y lo máximo de requisitos que un ciudadano puede tener? Mira, en el Gobierno, antes de cuando llegamos, hicimos un diagnóstico, existen 570 trámites que juntos todos ellos acumulan más de 3.500 requisitos y que a la vez se traduce en el Producto Interno Bruto del Estado de Yucatán, representa esta burocracia, no esta burocracia, sino esta tramitomanía, el 0.41% del PIB, que suena poco, pero si estamos hablando que es meramente pérdida de tiempo, porque son colas, pasajes de camión, el pedir permiso en el trabajo y que te lo descuenten, entre otras cosas, pues ya es bastante alto, ¿no? Dentro del diagnóstico, pues un ciudadano del trámite que más tarda, al que menos tarda, al que se emite de manera inmediata, tiene que esperar 16 días hábiles para una respuesta por parte de la autoridad y tienen que entregar como mínimo entre 7 y 10 requisitos, que es bastante elevado. ¿Se están quitando requisitos o se está de alguna forma fusionando? Se están quitando requisitos en el sentido que el gobernador Mauricio Vila, en la instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, puso o lanzó o anunció que va a crear el expediente único de personas. ¿Esto qué es? Que una vez que le entregues estos documentos que acrediten la personalidad jurídica de empresas o de personas físicas, pues ya no te lo vamos a pedir una y otra vez cada vez que realices un trámite, ¿no? El tema del acta de nacimiento, CURP, comprobante domiciliario, entre otros documentos que son los que se repiten. Esos 10 documentos se repiten en el 70% de los trámites. Es decir, que sí ahorraríamos bastante cargas administrativas hacia los ciudadanos y por consiguiente nosotros nos dejaríamos de llenar de papeles que están en bodegas, que se están echando a perder, que nadie ve y que más estas bodegas nos están costando, ¿no? Ahora bien, pensemos en que esta menos tramitología estaría beneficiando incluso al interior del Estado o estamos comenzando por la capital. No, al contrario. La capital, el alcalde, cuando era alcalde, Mauricio Vila le apostó mucho al tema de la mejora regulatoria y María se convirtió en un referente en Latinoamérica en simplificación de trámites. Ahorita, pues desde luego, estamos empezando el CASA con todos los diagnósticos y parte de lo que queremos hacer es que la sociedad nos ayude con los mismos y es por eso que el gobernador lanza la plataforma Tramitomanía, que es una plataforma donde ahora sí que los ciudadanos se pueden quejar de estos 570 trámites. Sabemos que le mandan sus tweets al gobernador, pero ya existe un medio institucional donde se pueden quejar de estos trámites, denunciarlos, contarnos sus peores experiencias y así vamos a armar la agenda de simplificación de trámites. Otra parte que tenemos ya alianzas con ciertos municipios para acercar al gobierno con la gente y que, por ejemplo, los bayisizoletanos o los de Tizimín no tengan que venir a cumplir con sus obligaciones ante el gobierno hasta la ciudad capital y así ahorramos bastante dinero y tiempo a los ciudadanos. Álvaro, ¿existe ventanilla única? En el gobierno del Estado no existe. Esto es parte de lo que quiere implementar el gobernador Vila porque hoy si tú quieres un trámite de salud, tienes que ir a la Secretaría de Salud, si quieres un trámite de educación, tienes que ir a la Secretaría de Educación. Los que vivimos en Mérida, pues estamos familiarizados con este concepto por la ventanilla única municipal que agrupa 60 trámites municipales, por así decirlo, pero en el gobierno del Estado no existe y es con lo que hay que iniciar. En un inicio vamos a iniciar con 50 trámites, posteriormente pasamos a 150, los más pedidos, por así decirlo, y ya en dos años, dos años y medio, ni siquiera le queremos denominar ventanilla única estatal porque la idea es que estos municipios, Tecach, Ticuli, Zamal, Valladolid, Ticimini, Progreso, integren también sus trámites a esta plataforma. Los ciudadanos estamos convencidos de que no se tienen que enterar si tratan con el gobierno federal, estatal o municipal. Cada vez que nosotros acudimos a hacer un trámite, esperamos que nos resuelvan, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que detectar las interacciones que existen entre órdenes de gobierno. Muchas veces hay condicionantes para sacar un trámite que necesitamos antes, uno municipal o uno federal, y en ese sentido nos tenemos que poner de acuerdo y por eso reconocemos la voluntad de estos alcaldes de haber levantado la mano para subarse al proyecto de Mauricio Vila en materia de simplificación de trámites. Interpreto entonces que la parte importante ahora es escuchar las quejas de los ciudadanos para saber qué ir corrigiendo. Así es, digo, ya tenemos estos diagnósticos, sabemos que es lo que más duele o las cargas administrativas, está todo el tema de licencias de conducir, el refrendo vehicular, el tema del registro civil, el tema de la propiedad pública, el registro público de la propiedad y comercio, pero hay ciertos temitas que a lo mejor la sociedad nos los puede ir dando a conocer a través de la plataforma Tramitomanía que es yucatán.gob.mx-tramitomanía. Es muy sencillo, allá están los 570 trámites, seleccionan con el peor que te haya ido y cuéntanos por qué. Excelente. Álvaro, ¿algo más que guste saber esta noche? No, que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a difundir porque sí es sumamente importante escuchar a la ciudadanía, sobre todo que está ávida de expresarse en este sentido. Sabemos que vamos a recibir a lo mejor uno que otro insulto, pero ese va a ser el termómetro con el que vamos a ir simplificando todo el tema contra Tramitomanía. Y siempre es enriquecedor escuchar a la gente. Desde luego, desde luego y más cuando es un gobierno echado para adelante que la apuesta a la innovación y a la cercanía con los ciudadanos. Excelente. Bien, Álvaro Saterina Aporto, subsecretario de Innovación y Mejora Regulatoria. Aprecio mucho la visita esta noche. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Eclipse Televisión Digital